Tras la aprobación de la resolución por la Organización de Estados Americanos sobre el proceso de elecciones generales en Nicaragua, donde consideran que no hubo un proceso transparente, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua se unió a la Asamblea Nacional en rechazar de manera categórica y pública las continuas acciones que ellos consideran como injerencias de parte de la Organización de Estados Americanos, las cuales fueron manifestadas en su resolución aprobada el pasado 12 de noviembre del año en curso, adoptadas en la ciudad de Guatemala y en la cual consideran que violentan abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Por lo que ahora, apegados al llamamiento del Poder Legislativo, el Consejo Supremo Electoral también hizo propia la solicitud al mandatario Daniel Ortega en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno para que denuncie la carta de la Organización de los Estados Americanos, que de conformidad con lo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento, consideran que la OEA está violentando sus mismas normas. Además, recalcan que según la Constitución Política, le corresponde al Consejo Supremo Electoral de forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia del proceso electoral. Dicho pronunciamiento se suma al ya realizado por la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles, donde declararon como una injerencia de parte del organismo la resolución aprobada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.